Luego seguimos con el carabóque, se los prometo, como los prometidos de una, señoras y señores, Cristian de Lugano, artista excrucedo de Villa Lugano, con ustedes, Cristian, fuerte aplauso! Muchas gracias, muchas gracias, hola, como anda toda la plaza casero, me pueden escuchar en Youtube, Cristian de Lugano, tengo un par de temas ahí, hago trap para toda la gente ahí, y bueno, el tema es así. Estamos cuidando, como tiene que ser, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y bueno, este me dice así, Yo tomo, ella me pide un pati, cuando sale del baile quiere abandonarla, Se come, uno se come, dos se come, tres, uno se come, cuatro, cinco y seis, Y esa pibita comilo, no, se come, se come hasta la servilleta, Oh, qué pibita, qué pibita, qué pibita maloquita, Qué pibita, qué pibita, la pibita de la plaza de caserón, ¿Escuchá cómo dice? Para la gente que toma vino, eh, de mayor edad, ¿no? De mayor edad, ¿no? Yo tomo termito porque me gusta, yo tomo termito porque me gusta el sabón, Yo no soy ningún gico, porque vos tomas frise, vos tomas frise, vos tomas frise, Escuchá, el último tema y nos vamos, gente. Si vos no dormiste, si vos estuviste, Tota la noche voluteando, o estudiando, o estudiando, ¡Cómprate una spi! ¡Cómprate una spi! ¡O zarpásela al chino! ¡Oh, oh, oh, muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Pende el uno! ¡No! ¡No! ¡Echo aquí! ¡Echo aquí! ¡Bien! ¡Adiós te bendiga! ¡Que genio! Gracias por habernos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Singamos! ¡A seguir con yaraoje! ¡Maaaa! ¿Qué onda acá, guau? ¿Qué onda acá? ¿Me conoces amigo? ¿Tú quieres un saludo para ellos? Sí, amigo. ¿A mí sí? ¿Más vale, guacho? ¿Tienes Instagram, guacho? Sí, obvio. este que está mi compa acá es la plaza del casero como di vuelta la cámara? ahi no se no, acá un seguidor un seguidor de watch un saludo, para Guido saludito para Guido, me toma Tarnido o de la esquina ah, pa, pa, pa dale dale es un ruino nomás el de Miguel nos vemos nos vemos